Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el Maestro Fede José Riverol y estamos en nuestro resumen de la ronda número 2 del Continental de las Américas que se está jugando en Montevideo. Para esta segunda ronda vamos a empezar a ver los resultados en Chefes Ud. Estamos que en la mesa 1 no hubo sorpresa, ganó el Maestro Norteamericano. En la 2 ganó Cori, en la 3 Jeffey también de Estados Unidos. Y en la 4 nos encontramos la primera gran sorpresa donde el gran Maestro Sandro Mareko perdió con su compatriota Alejo de Dovini. Hay que tener en cuenta que Alejo es un jugador muy experimentado, ya que ya tenía nada fácil el campeón Sandro Mareko que es el número de 1 por otra parte de América, de Latinoamérica, por su ranking. Además venía de ganar un avión importante en Paraguay y hace unos meses también le ganó un torneo en Vietnam. O sea que es una linda sorpresa donde Alejo pudo imponerse, ya vamos a ver por el final de esta partida. Después seguimos, como pueden ver, no hubo muchos resultados interesantes, hasta la mesa 6 donde el juvenil argentino Francisco Barakashi, que van a observar en la mesa 6, hizo tablas con el fuerte campeón argentino Diego Flores, que era nuestro también. Podríamos decir que de esa manera el juvenil se ha llevado un medio punto muy muy valioso. Seguimos, seguimos mirando los resultados, por el momento hasta la mesa 19, todo viva en orden. Seguimos viendo que tenemos que ir recién a la mesa 28, donde bueno, los jugadores muy fuertes, el maestro internacional argentino, argentino, perdón, me voy a hablar de cristal, hizo tablas con el candidato maestro chileno. El jugador chileno, ¿sí? El jugador chileno, ¿sí? El jugador chileno, ¿sí? El buen resultado para el jugador chileno. Seguimos observando que después el resultado de los jugadores parejos, hasta que lleguemos a la mesa 36, donde nuevamente un resultado muy interesante, donde el jugador norteamericano de 1944, Pedro y Maxon, hizo tablas con Scarra, el jugador internacional peruano. Seguimos un poquito más. Otro buen resultado, esta vez para un juguayo, Facundo de Niño, fue un juguayo juvenil, hizo tablas de negras con Facundo Pierrot. Un buen resultado para Facundo. Seguimos. Nos vamos a la mesa 45, donde le pusieron tablas dos maestros nacionales muy conocidos, Arias y Melistri. Seguimos un poquito hacia abajo, y voy a marcar un resultado muy, muy interesante, que está aquí. Aquí, tenemos un caos interesante. El resultado es el juvenil, este, Gustín Ramírez, hizo tablas con Luis Antonio Mansi, de Brasil, en la mesa 62. Le damos un poquito hacia abajo, y les quería mostrar un resultado muy, muy interesante, que es el de la mesa 80. En cambio, su actividad puede estar, con el chifránico de Zika, lo dice en el 95 de Ramírez. Hizo tablas con Alvaro de Uye, los primerificados jugadores uruguayos. Este es el de la maestro. Este es el de la maestro. Este me parece un resultado bastante interesante. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de partidas, por dicho, de finales de partidas, donde se han sucedido algunas cositas, pero para poder observar. Vamos a hablar un poquito de la partida, o de la mesa número 12, de esta segunda ronda, del continental de las Américas, donde el gran maestro Federico Pérez Ponsa, en el 2556, se enfrentaba ante el juvenil Gabriel Kimmelmann, que ya toma esto uruguayo, en donde la posición es el turno de las negras. Vemos que las blancas tienen una leve ventaja, especialmente por su alfil bueno, ¿verdad?, ante el alfil malo de las negras, pero aquí no ha jugado como tipo alfil d7. La partida después torre c7, alfil e8, podría continuar, ¿verdad?, la planta tenía una ventaja por su posición del rey. Pero el juvenil Kimmelmann jugó torre b4, jaque, a jugada intermedia, pensando quizás que el rey tendría que empezar a retroceder, pero lejos de eso, el rey responsa, se percató que el rey era pieza, y tras rey por c5, sacrifica el peón de b3, porque, después de eso, tenía idea de jugar la intermedia rey d6, poderosísima jugada, que le abre camino a la torre, y además queda bajo ataque el peón d6. Tras torre por d3, torre por c8, rey f7, y aquello que quiera le pueden poner una pequeña pausa para tratar de demostrar la jugada de las blancas, que fue, sin lugar a dudas, f5. Esto fue un golpe definitivo, en este momento, Gabriel se dio cuenta que la situación estaba perdida, porque está cediendo el paso al peón E, y de todas maneras, no puede hacer nada contra esa entrada de b6 de un peón, ¿verdad?, por eso, por eso, el conductor de las piezas negras decidió abandonar, me parece un momento final, como ejemplo para empezar esta sección de análisis de pequeñas páginas. Este es otro ejemplo muy interesante, porque en las mesas 19, se enfrentaba a Diego Carbone, el joven jugador uruguayo de 1942, ante el actual campeón chileno, Enrique Villagra, y en esta posición había jugado muy bien, Carbone, que había incluso iniciado una combinación muy linda, que les recomiendo ver en la jugada 20, venía presionándose sobre la posición, fíjese en esas torres blancas, sobre el peón de g7, la dama que se suma, ¿verdad?, pero el hecho de que quizás se asustó un poco, no calculó lo suficiente, caballo d3 parece peligrosísimo para las blancas, y en este momento decide jugar dama g7, y tras dama por g7, torre por g7, caballo d3, rey b1, torre h2, y las blancas ya empezaron a tener algunas dificultades, muy serias, más posición, y tras torre 7 a g2, termina con un torre por g2, torre por g2, torre por g2, torre f1, rey c2, y caballo b4 ganando a pieza y tuvo que abandonar. Lamentablemente, para nuestro compatriota, contra caballo f2, tenía una jugada muy bonita, pero también quizás un poco complicada de ver, hay que ver si el blanco estaba jugado de tiempo, hay que notarse que estaba jugando muy fuertísimo, el jugador, los nervios, falló, y no encontró la jugada torre f3, quizás la vio, y temió un poco a este salto del caballo, porque después de rey d1, parece que las blancas tienen problemas, pero en realidad no pasa mucho de eso, porque después el caballo por b2, rey c2, y fíjense que las negras ya no tienen jugadas para defenderse, o de la entrada en g7 de la dama, o del peligro que corre su dama, y a su vez la torre que está en el 8 por detrás. Eso le hubiera dado una partida totalmente ganada a las blancas, pero lamentablemente no fue así, se terminó ganando el maestro chileno. Vamos a pasar a la siguiente partida. En el encuentro en la mesa número 4, se enfrentaba Sandro Mareco, jugador puertísimo argentino, gran maestro, si no le estoy hablando es el número 1, en Latinoamérica, frente a otro gran maestro, perdón, maestro internacional argentino, al hijo de Dovitis, 200 puntos de diferencia justo, 2643 contra 2343, al hijo comunico la partida seccionalmente, y se llevó a la siguiente situación. En este momento la última jugada de las blancas fue torre e4, y esto hace que las negras tengan una bonita combinación, que es sacrificar la torre en la cartilla d1. Dicho sacrificio, además que si ustedes se ponen a analizar, van a ver que no puede ser capturado, porque después de aquí por d1, dama por d1, se recibe mate de corrido, ¿no? se acepta un jate por ejemplo en e2 o en e2, rey g1, y después de dama e2, rey h1 llevaría al mate. De todas maneras, contra torre d1, antes de jugar un rey g2, pero el remate fue muy muy bonito, porque torre g1, jate, y ahora fíjense que las blancas tienen sí o sí comer esa torre, en nuestra casilla, y ven que la dama está en el aire, ¿no? en la casilla d7, así que un jaque en h2, haría que la dama se perdiera y también, por supuesto, en la parte. Para terminar nuestro resumen de partidas, o de momento de partidas, mejor dicho, vamos a ir a la mesa número 16, donde estaba el maestro brasileño Felipe Creyes, el DEV, donde conducía las piezas blancas y de negras Daniel Pacheco. En esta posición, las blancas acaban de jugar caballo por f6, parece que tienen todo en orden, en caso de por ejemplo dama por f6, seguiría f5 ganando la misma, o en el caso de torre por f6, hay una serie de jaques que hace que la dama, la dama se vaya a terminar perdiendo mucho material con la amenaza alfil g5. Pero, lejos de eso, el jugador argentino, encontró, hizo muy bien una jugada de intermedia, espero que ustedes lo puedan ver, es alfil f5, espectacular jugada, intermedia, que hace que las blancas queden totalmente perdidas, porque no se puede. En el caso, por ejemplo, de dama por f5, dama por h6, ven que el caballo está perdido también, ¿verdad? Entonces ya con dos peces de ventaja sería demasiado para el conductor de las blancas continuar. En la partida siguieron dama h5, pero tras dama por h5, caballo por h5, y a pesar de que hay tres peones por la pieza, las negras tienen varios recursos, no podría haber sido caballo e4, sacando el peón de c3, pero, lo de la partida está bien, porque después de torre h8, elfil g5 hat, rey d7, el caballo se retiró a g3, la ventaja de las negras se fue imponiendo de a poquito, y los tres peones de verdad que sirvieron para bien poco, porque las piezas negras están muy bien colocadas y terminó ganando el jugador argentino. Bueno, espero que les haya gustado el resumen, por supuesto, espero sus comentarios abajo, y nos estaremos encontrando en la próxima ronda. Hasta luego. ¡Gracias!